En el silencio escuchar tu voz como la lluvia que me abraza y me llena de esperanza Ojos abiertos entre la tormenta cuando estás al lado mío Se me va todito el frío Paso a paso caminando muy despacio siento que ya no existe tiempo me desvelo en tus momentos Miro al cielo y encuentro mi consuelo siento que aunque me falte el aire en ti encuentro un nuevo aliento Desde Leve Studios te lo hice En el silencio escuchar tu voz como la lluvia que me abraza y me llena de esperanza Ojos abiertos entre la tormenta cuando estás al lado mío Se me va todito el frío Así es como me llamas, así es como me amas, me envuelvo en tus momentos y en tu cielo Estoy loco por tenerte, estoy loco por llamarte, me detengo en tus palabras para amarte Buscaba una salida, encontré tu perdón, mi pasado lo llevaste, me envolvió tu amor Ahora no existe nada que pueda apartarme de tus pisadas Mi amado Dios tiene mi deseo, mis anhelos, todo lo que quiero, lo que espero, en ti lo tengo todo Paso a paso caminando muy despacio siento que ya no existe el tiempo me desvelo en tus momentos Miro al cielo y encuentro mi consuelo, siento que aunque me falte el aire en ti encuentro un nuevo aliento Así es como me llamas, así es como me amas, me envuelvo en tus momentos y en tu cielo Estoy loco por tenerte, estoy loco por llamarte, me detengo en tus palabras para amarte Me envuelvo en tus momentos y en tu cielo Me detengo en tus momentos y en tu cielo Me detengo en tus momentos y en tu cielo